EVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Beirut Restaurant Adderall, la auténtica comida libanesa. English Spot, teaching the future. Bonjour Bakery, bon apetit. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. American Black, pastillas premium para los frenos de tu automóvil. Hola mundo, hoy vamos a comenzar este programa con Juan Pablo Guanipa. Es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. ¿Cómo está, diputado? Carla, mi saludo para ti. Un abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Igualmente para usted. Yo lo que quisiera plantearle para empezar, porque además me genera mucha curiosidad y a la vez mucha preocupación. ¿Cómo es que tantos galenos zulianos mueren por responsabilidad de esta pandemia, de este COVID-19 que se desarrolla como enfermedad y en proporción no vemos el mismo número de venezolanos ser registrados por el régimen de Nicolás Maduro? Es decir, ¿no me cuadran las cuentas allí? Carla, no cuadran absolutamente para nada. Eso es una realidad. Y cualquier persona que revise esos números se da cuenta que no cuadran. Lo que pasa es que el número de médicos, de enfermeras y enfermeros y de personal de salud es bastante constatable. Es decir, tú tienes un colegio de médicos que te dice hoy falleció el doctor fulano de tal por COVID-19. Tienes un colegio de enfermeros y enfermeras que te dice lo mismo. Entonces tú puedes llevar el número con bastante certeza. En el caso del estado Zulia ya estamos en 30 personas. 24 médicos. Tienes 6 o 7 enfermeras y enfermeros. Entonces tienes 30 personas fallecidas que están vinculadas al sector salud. ¿Cómo me puede decir este régimen dictatorial que en Venezuela no han muerto 200 personas? Por favor. Eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Porque los ciertos asuntos que ya lo hemos conversado en distintas oportunidades es que el régimen juega con las cifras y nunca dice la verdad. Ni con respecto al número de contagiados, ni con respecto al número de pruebas que hacen, ni con respecto al número de personas fallecidas. Y hay otro tema. El número que dice la dictadura estaríamos hablando de un 30%, aproximadamente 25% de personas vinculadas al sector salud fallecidas. Y eso no tiene ninguna relación con lo que han sido los números en todo el mundo. Pero si a eso agregas también el hecho cierto de que el sector salud no está siendo protegido adecuadamente, evidentemente que las cosas se convierten en trágicas. Hoy, por cierto, se hizo efectivo el aporte conseguido por la Asamblea Nacional, conseguido por el presidente Juan Guaidó, de 10 millones de dólares para la OPS y de 4 millones de dólares para la Cruz Roja Internacional. Yo he hecho la propuesta de que el 100% de esos recursos se utilicen en protección del personal de salud. Si tú tienes al personal de salud protegido, evidentemente que puedes avanzar mucho en la protección de los ciudadanos en cada uno de los estados del país. Sí, hay algo que también es muy, muy grave. Nos llegan a diario mensajes de venezolanos quienes aceptan, confirman que no van a los centros de salud, que prefieren callar, que saben que tienen todos los síntomas. Algunos de ellos han incluso entrado en situación de gravedad y ya cuando llegan a ese punto deciden trasladarse a un centro de salud, pero llegan prácticamente moribundos. Y por eso es que las enfermeras muchas veces reportan es que llegan y mueren, porque claro, quizás ya es demasiado tarde. Entonces el venezolano está prefiriendo no decirle a estas autoridades que padecen los síntomas del COVID-19. Entonces ya cuando hay que atenderlos no se les puede salvar la vida. Lo que dices, Carla, es totalmente cierto, totalmente cierto. Y lo hemos conversado en otra oportunidad. La gente le tiene miedo a la enfermedad, pero tanto miedo como la enfermedad le tiene miedo al régimen. Te puedo dar los casos del Zulia, Carla. Cada vez que alguien tiene un síntoma y va a un hospital, lo convierten en reo de la justicia. Se lo llevan como si fuera un preso. Lo aíslan de su familia. Le quitan la comunicación. Los meten en moteles. No les dan atención médica. No les dan atención en materia de alimentación. Es una cosa impresionante. Pero ese es el mecanismo que ellos decidieron utilizar. Persiguen a la gente como si fuera delincuente. Y yo tengo varios testimonios como los que te han llegado a ti. Y te puedo decir de gente cercana, de gente amiga, que ha tomado la decisión de resguardarse en su casa. Algunos han salido, gracias a Dios, bien de la situación. Recuerda que hasta hay muchos casos que son asintomáticos. Pero los que han tenido los síntomas, algunos han salido de la situación y otros lamentablemente han muerto. Cuando ya las cosas se convierten en graves, que no tienen alternativa y tienen que ir a los centros de salud, entonces llegan en una situación muy precaria y es muy difícil lograr que permanezcan con vida. Diputado, ¿sabe qué? Hoy voy a cambiar un momento de tema. El presidente Juan Guaidó estuvo en una conferencia con el, ya ratificado, creo que falta algún paso, pero el embajador James Story. Y el presidente decía, no es abstención, es no participación activa, pero activa, y va a venir acompañado de una ofensiva diplomática internacional en los próximos días. ¿A qué se refería el presidente? Bueno, mira, lo primero que nosotros estamos buscando es deslegitimar esa farsa electoral en toda Venezuela, pero también en todo el mundo. Que todo el mundo tenga claro que eso es una farsa electoral y que no merece el respaldo de ningún país que se considere democrático. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros propusimos el día 5 de julio, en discurso organizado, el acto por la Asamblea Nacional y por el Centro Político de Gestión, propusimos un pacto unitario por Venezuela. Y esa propuesta ha tenido buena acogida en algunos sectores políticos, no puedo decir que en todos, pero en algunos sectores políticos ha tenido buena acogida. Y estamos trabajando en la configuración de lo que sería ese pacto, tratando de hacer un documento totalmente concreto, práctico, de cómo debería ser el funcionamiento de la unidad de ahora en adelante. Y estamos tratando de configurar además un hito que permita la movilización nacional e internacional, no solamente para deslegitimar a esa farsa, sino para generar la presión necesaria en este momento para intensificar toda esta lucha, que nos permita entonces que tengamos la posibilidad de lograr el cambio político. Entonces no es que van a dejar de participar y no hay plan. ¿Sí hay un plan para después de diciembre? No, sí hay plan. Hay plan para antes y hay plan para después. Estamos discutiendo unas cosas que tenemos que dejar todos claros, pero fíjate, por ejemplo, ya el rechazo a esa farsa electoral se convirtió en un rechazo unánime de los partidos políticos que conforman la Unidad Democrática. 27 partidos, pero si a eso le sumas Alianza Bravo Pueblo, 20 Venezuela, y otros partidos, algunos regionales que han pedido su incorporación, ya tienen una decisión. Lo que pasa es que somos un equipo tan plural que los procesos de toma de decisiones llevan algo de tiempo y tenemos que irlos llevando hasta lograr que todo pueda fluir adecuadamente. Estamos en reuniones con el frente amplio de cada uno de los... Ahora me salí de la reunión que hubo con Juan Guaidó y el frente amplio de Miracas y de Vargas y estamos en todo ese proceso de discusión, pero de que tenemos que parir ideas, propuestas, acciones que nos lleven hacia el cambio en Venezuela, tenemos que hacerlo y en eso andamos. Había una inquietud. Bueno, siempre se ha manifestado eso como inquietud. La gente no comprende cómo se habla de unidad, pero hay partidos, por ejemplo, como el que representa a María Corina, que nunca están dentro de estas decisiones o no están en el mismo documento. ¿Qué pasa? Porque yo no creo que ella esté en contra de no participar, más bien es una de las promotoras de no hacerle ese juego al régimen. ¿Por qué no se termina de coincidir allí? ¿Por qué es tan difícil? Mira, hay diferencias. Yo estuve conversando ayer con María Corina, como he conversado con Antonio Ledesma, como conversé también con el propio Juan Guaidó, con Enrique Capriles, con Julio Borges, con Andrés Velásquez. Estamos conversando con los líderes de los distintos partidos políticos del país y también vamos a tener conversaciones con la gente de la sociedad civil, de los distintos sectores de la sociedad civil, que nos parece que es fundamental que estén presentes en todo. Pero, indudablemente, Carla, yo no te puedo aquí decir ninguna mentira ni a la gente que nos escucha. Hay diferencias. Hay diferencias en cuanto a quiénes deben formar parte de ese pacto unitario. Hay diferencias en cuanto a cuál debe ser la política a desarrollar para lograr que se pueda configurar el cambio en Venezuela y esas diferencias tenemos que procesarlas. Yo lo que no puedo pensar es que no podamos ponernos de acuerdo. Ni cualquier diferencia que pueda existir, nunca va a tener el tamaño de la responsabilidad y el compromiso que tenemos con Venezuela. Así que yo hago un llamado a toda la dirigencia opositora, a toda la fuerza de la unidad democrática, a que cesemos un poco en las diferencias y nos pongamos de acuerdo para lograr no solo que se configure ese pacto por la unidad, sino que además ese pacto tenga acciones concretas que nos permitan seguir adelante en la lucha para vencer a Nicolás Maduro y a sus cómplices. Muchísimas gracias, diputado. El diputado Juan Pablo Guanipa, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a ir a la pausa y en segundos regresamos con mucho más. Buenas noches.